El cinematógrafo fue una invención patentada por los hermanos Lumière en 1895 que les permitía grabar las gilipolleces que hacía la gente día a día como salir de sus trabajos, alimentar a un bebé o esperar a que el tren llegase a la estación emocionante sin duda El zenith de su producción se alcanzó al grabar a un niño a gastarle una broma de mal gusto a un pobre adulto y a partir de ahí pensaron a la mierda el cinematógrafo Esto no tiene futuro Un tipo sin oficio ni beneficio llamado Charles Mellier había utilizado el cinematógrafo y su capacidad de cortar partes de la narración para hacer trucos de magia con cartas y tirarle misiles al ojo de un tipo con cara de pastel pero el gran contribuyente al montaje y a demostrar que esos idiotas sin perspectiva se equivocaban fue Edwin S. Porter que dirigió en 1903 la vida de un bombero americano Porter descubrió que se podían juntar dos escenas independientes en el espacio y el tiempo y que el espectador sería lo suficientemente no imbécil como para darse cuenta de que todo formaba parte de la misma historia y así se cimentaron las bases del montaje Cada arte se ve definida por un rasgo que la hace única La pintura por el trazo, la literatura por la abstracción narrativa, la música por la abstracción sonora Un profesor de cine me dijo una vez que el montaje era lo que definía al cine y es cierto, es probablemente su herramienta más valiosa Puede servir para interrelacionar conceptos, para conectar eventos y marcar las emociones o el ritmo de una escena haciendo que sea agitada o directamente estática Los videojuegos nunca han prestado más atención al montaje de la que presta el espectador medio a la dirección de fotografía y por lo general relegan ese recurso narrativo a las cinemáticas y tratan la jugabilidad como un plano secuencia Digo todo esto porque hasta hace unos pocos días creía que la mayor gilipollez que se podía hacer era utilizar el montaje en los videojuegos pero esa preconcepción se ha fragmentado en un millón de minúsculos pedazos cuando he descubierto 30 Flights of Loving Esta es una obra jodida de tratar aunque sin duda no es más jodido que hacer un vídeo de más de un minuto sin repetir una y otra vez las secuencias de este juego sin quitar la sorpresa, ya que esta puta obra se puede completar en 30 minutos o lo que es lo mismo un capítulo y medio de un anime cualquiera Sin embargo, tengo mucho que reconocer este juego porque ha llamado poderosamente mi atención y pensándolo bien, 30 Flights of Loving surgió de una serie de restricciones, ya fuesen reales o autoimpuestas La necesidad es la madre de la inventiva así que voy a jugar al mismo juego e imponerme el límite arbitrario de hablar de 30 Flights of Loving sin mostrarlo Así que trazadas las paralelas y aclarados los límites de mis recursos ¡Démosle caña, negros! ¡Joder! 30 Flights of Loving es la séptima y última entrega de la serie City's Enable obra de Brendan Chung No sé hasta qué punto esta es una obra coherente o no porque para jugar a los cuatro primeros capítulos se necesita el Quake 2 y bueno, no puedo ir por ahí gastando lo que quiera Hay que reservar dinero para la coca En fin, 30 Flights of Loving no es una historia excepcional ni tiene un mensaje trascendente o único es simplemente una historia sobre un crimen que sale mal Punto Tampoco es que haya más contenido en Gravity Bone el otro juego que viene incluido y sexta entrega en City's Enable y tampoco es que haya mucha jugabilidad 30 Flights of Loving tienen más que ver con Proteus y Deerester que con, digamos, Payday que es lo que uno se esperaría en una obra sobre criminales armados Y en Gravity Bone todo lo que hacemos es romper candados pulsando un botón y saltar en una de las peores secciones de plataformas que he visto desde Max Payne Así que este juego no se va a ganar un puesto en la historia porque nos haga sentir mucho a través de sus teclas No Esto es lo que se llama un ejercicio formal y en este caso el ejercicio es sobre el montaje 30 Flights of Loving es un experimento sobre la narrativa lineal y cómo se puede llevar al jugador a través de una historia fraccionada El juego utiliza constantemente jump cuts y cortes en el espacio y el tiempo además de trabajar con la propia escena para crear, por ejemplo momentos donde el mundo se mueve más deprisa o reflejar la borrachera de los personajes y el ambiente de una fiesta haciendo que literalmente todo el mundo comience a flotar Chung explota todos los recursos posibles para contar su historia a pesar de sus tremendas limitaciones gráficas y aunque necesita un par de visionados para hilar todos los puntos sueltos desde luego consigue sorprender una y otra vez Esto va sobre la narración escénica y los pequeños detalles Es un juego que tiene más de película que muchas obras que intentan ser cinematográficas y aunque eso es un arma de doble filo, se agradece el interés Así que ahí lo tenemos, 30 Flights of Loving PC Gamer dijo en su momento que cuenta una mejor historia en 13 minutos que muchos juegos en 13 horas pero aquí viene la importancia de la sintaxis porque quiero cambiar el orden de una sola palabra Para mí 30 Flights of Loving cuenta mejor una historia en 13 minutos que muchos juegos en 13 horas Hablar de este juego es hablar sobre muchos elementos porque con todo lo bueno que tengo que decir que es mucho también es una de las experiencias interactivas más lineales y menos interactivas que he visto jamás ¿Podría hacer que todas las personas de este condenado planeta pusieran sus sucias manos sobre los teclados de mi Mac? Y tendríamos más de 7 mil millones de partidas indistinguibles la una de la otra Quizá algunos fueran impacientes y por tener que ir al baño se saltasen una pieza narrativa pero por lo general no hay mucho espacio aquí para la expresión personal Así que no puedo darle tanto crédito al juego porque ni siquiera sé hasta qué punto es un videojuego esto es arte interactivo Pilla bien lo de arte pero tiene un problema con el segundo pedazo de esa palabreja pero al fin y al cabo esto es un experimento y uno de los ejercicios de estilo más interesantes que he visto nunca en un videojuego Chung ha abierto una puerta que puede cambiar para siempre la forma de hacer videojuegos y a todo aquel que quiera conocer las posibilidades narrativas de este medio o simplemente ame este noble arte aún por explotar le recomiendo que se gaste su dinero en él son 5 euros por media hora pero seguro que os gastáis más cada noche en beber cualquier mierda que os den en un garito así que hacedlo, comprarlo por vuestro hígado ¡Suscríbete al canal!